Por primera vez en meses, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, está tocando puertas para detener a como de lugar la reforma al Poder Judicial de la Nación. Ante ello, el presidente López Obrador sigue avanzando con dichas reformas que ya se analizan en el Senado de la República. Los jueces, magistrados y ministros andan muy nerviosos y con nudo en la garganta los agobia el miedo de perder sus grandes privilegios que gozan hasta el día de hoy. Millones de pesos están de por medio que perderán con la aprobación de esta reforma. Por su parte, el presidente de México dice que se tiene que hacer lo que el pueblo diga. Ya basta de seguir saqueando a México. Los trabajadores del Poder Judicial tendrán que entrar en cintura y si no quieren seguir trabajando, pueden renunciar a su trabajo y dar lugar a otros mexicanos que están más preparados. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente exhibió el modus operandi de los gobiernos anteriores cuando cometían fraudes y ahí si no se oponía el Poder Judicial. Al contrario, aplaudían las acciones ilegales de los gobiernos corruptos. No cabe duda que los jueces, magistrados y ministros solo están defendiendo sus fuertes ingresos de dinero que obtienen mes a mes y dejan a un lado la justicia mexicana que actualmente está podrida en México. Y es de recalcar que esto que dijo el presidente no lo pasan las televisoras mexicanas y otros medios privados, porque tampoco ellos están de acuerdo con las reformas al Poder Judicial. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil Jufet, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema, porque ese recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de este Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio y como parte de toda una estrategia que ha orquestado este Poder Judicial capturado por no sólo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, opinión, presidente. Gracias. Ni modo que salga esta información en Televisa o en Azteca, con Susana, Azucena, o cómo se llama el Universal. Qué bárbaro, Universal. Ya casi le llega al Reforma. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración. aberración y, desde luego, una violación flagrante a la Constitución, el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Reforma Constitucional dedicada al Poder Judicial, no hay ningún fundamento constitucional. Sería, pues, una arbitrariedad y esto, pues, afectaría la vida pública, afectaría, desde desde luego, lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son partidarios de la corrupción, abiertamente. Entonces, no creo que eso prospere, porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando, en efecto, turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal electoral, pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde, en este caso, al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos. Y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacer el Poder Judicial, no es esa su función, sería una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo, por eso, que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores, como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores, veo que Claudio X. González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación, no le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia, el Poder Judicial, está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. es un poder de las minorías, está más que demostrado, aunque hay excepciones, predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de derecho? ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado. Nos cancelaron leyes que eran para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz. Porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana. ¿Eso es lo que quieren seguir manteniendo? ¿El seguir con los abadazos? ¿El que tiene dinero para comprar su inocencia no pise la cárcel o sea liberado los fines de semana? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuántos jueces están en la cárcel? magistrados, ministros, magistrados, ministros, en años, en años, 20, 30 años, no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas. Y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, pero va a quedar muy claro quienes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción en nuestro país. Eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México. Entonces, esto lo expreso porque estoy viendo de que Claudio X. González, llamándoles… A ver, defínanse. Sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas, siempre el dirigente de estos traficantes de influencia. ¿Y quieren continuar con lo mismo? Bueno, es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios de información convencional. toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias. Ayer saqué lo del reloj, pero luego me di cuenta. Tiene como 250 vistas. La mentira. Sí, pero ponlo. O sea, que cuesta 140, ya lo actualicé. 117 mil pesos. Entonces, cuando me lo regalaron, costaba 120 dólares, 125 dólares. Me lo trajeron de San Francisco. 125 dólares. Hace más de seis años. O sea, que son como cuatro mil pesos. De ahora. Digo, no, menos. Pero lo que me llamó la atención… Ah, mire. Doscientos cuarenta mil, cuarenta y nueve mil punto siete. Doscientos cincuenta mil reproducción. Sí, sí. Pero lo que también me llamó mucho la atención… Es que el que saca esto… A ver si lo pones completo. Es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita, también, sin nada, que eran zapatistas. Y él terminó siendo un defensor del bloque conservador. Una pena. Porque él es el que pone el texto del zapatismo al conservadurismo. ¿No tienes el nombre? Porque me puse a ver y es de los más tenaces opositores a la transformación. Sí, ahí está. De la marea rosa, ¿no? O sea, es muy importante que todo esto se ventile, se sepa, ayuda a entender cómo los extremos se tocan. Bueno, adelante. Ah, y ya también tomé una decisión, ¿eh? Para ustedes. Porque tengo otro, no tan… tan bueno como este. Pero tengo otro. Sí, se los voy… lo vamos a rifar aquí entre ustedes. El último día. Así me lo aceptan. O sea, todos los que han venido a que agarran su número. No, 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 nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado su número y se lo entrego aquí. Aquí lo sacamos. El último día. Que va a ser el lunes 30 de septiembre. Ya. ¿Y los tamales? Presidente, en este mismo tema preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Bueno, pues se sabe que no sólo es el caso de Diego Valadez, sino también de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas. Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del Cisen, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública y que salió de este cargo a los cuatro años, cuatro meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Podemos preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Cedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel. Y en Nafin se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de la reforma y faltan desde luego otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal. Porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda es sinónimo de corrupción. Porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes, la ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí. En mi último libro, un repaso, y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más, hemos avanzado. Bueno, ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción. Y al mismo tiempo, se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la fiscalía anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994. Y así, todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país. Porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros. Y se oponen a eso. No quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? Está la lista de Salinas de las dos páginas del libro. Sí, desde el principio. Sí, desde el 19. ¿Desde qué entra Salinas? Están desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción. En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 8994, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado. Y además, aquí empieza la piñata. Entregaron cientos de empresas, entregaron teléfonos de México, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, privatizaron, elegido. Todo eso contrario a lo que establecía en su origen origen la Constitución del 17. El 27 de junio de 1990, ambos partidos reformaron el artículo 28 constitucional para entregar bancos que eran propiedad de la nación, eliminando el párrafo que reservaba al Estado la prestación del servicio público de banca y de crédito. Esa fue una reforma. El 6 de enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para poner a la venta las tierras ejidales. acabaron con la propiedad social, con la propiedad comunal, con el ejido, modificando el 27 de la Constitución. El 6 de mayo de ese mismo año los legisladores del PRI y del PAN cambiaron la ley minera para entregar concesiones a particulares hasta por 50 años para la explotación de oro, plata y cobre. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada. es decir, llegaron a entregar en el periodo neoliberal más de la mitad de nuestro territorio para la explotación minera. Ni en el porfiriato se enajenó tanto suelo patrio. derogaron el impuesto a la extracción de minerales, es decir, quitaron los impuestos a la extracción de minerales, algo que no sucede en ningún país del mundo. ¿Qué es lo que que no cobren impuestos por la extracción del oro y de la plata? Pues eso se hizo en este periodo neoliberal. Esto ya se corrigió, ahora sí tienen que resolver. ¿Saben qué logramos en el sexenio? Nada más por el cobro de extracción de minerales, sin modificar la ley como 40 mil millones de pesos. ¿Para qué sirvieron esos 40 mil millones? Fueron esos 40 mil millones, los dedicamos a darle mantenimiento a 175 mil escuelas públicas. Se les entregó ese dinero a las sociedades de madres, de padres de familia para que le dieran mantenimiento a las escuelas públicas. Esto no ingresaba por estas modificaciones a la hacienda a la hacienda pública. Eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, derogaron el impuesto a la extracción de minerales y dieron lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector para esta tal, como fue el caso de la histórica mina de Cananea. vendieron en la época de Salinas Cananea en Sonora. Además, en ese sexenio entregaron seis millones seiscientas mil hectáreas, seis millones seiscientas mil hectáreas de reservas mineras nacionales, la mayor parte de ellas a tres consorcios del país. El 22, aquí miren, en 36 años se concesionaron 90 millones de hectáreas. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, ni siquiera saben todavía que ya lo que está debajo de sus tierras ya fue concesionado para la explotación minera. Nada más que ya nosotros no hemos dado ninguna concesión y como se cobran ya los impuestos, al contrario, están devolviendo los títulos de concesión que además se usaron para la especulación financiera, porque ¿cuándo van a terminar cuando terminarían de explotar 90 millones de hectáreas en minería? Nunca. Casi la mitad del país que tiene 200 millones de hectáreas el territorio nacional, trajeron 90. ¿Pues cuándo termina? nunca. ¿Qué hicieron? Recibieron las concesiones y se dedicaron a la especulación financiera. Ni siquiera invirtieron nada, un poco lo que sucedió cuando entregaron las concesiones para la explotación del petróleo con la llamada reforma energética. 110 contratos entregaron con el licenciado Peña Nieto. ¿Saben cuántos de esos 110 contratos están produciendo? tres. Tres. Eso fue el resultado de la llamada reforma energética en materia de petróleo. Decían que iban a extraer hasta tres millones de barriles diarios. ¿Saben cuántos se está extrayendo de los tres campos exploratorios privados? 30 mil barriles diarios. Ni siquiera en el porfiriato se llevó a cabo una enajenación tan descarada de solo patria. El 22 de diciembre de 1992 los legisladores del pream aprobaron la reforma a una ley secundaria esto es interesante para los que hablan de legalidad los constitucionalistas que nunca dijeron nada. Se reformó una ley secundaria no la constitución el 22 de diciembre del 1992 en contra de la constitución que permitió a empresas privadas principalmente extranjeras generar energía eléctrica no podían hacerlo estaba limitada la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública y aquí abrieron en ese entonces echaron a andar una campaña en los medios que siempre han sido alcahuetes de estos corruptos amenazando difundiendo difundiendo miedo de que nos íbamos a quedar sin luz y que era necesario privatizar al grado que cuando llegamos sólo el 38 por ciento de la energía eléctrica después de esto avanzaron tanto en la privatización que ya la Comisión Federal sólo generaba el 38 por ciento de toda la energía eléctrica que se consume en el país ahora ya recuperamos ya se rescató la Comisión Federal de Electricidad y hemos garantizado que no aumente el precio de la luz hoy tales empresas venden a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad o a particulares en ese entonces cuando escribí 46 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país con la nueva política energética puesta en marcha por la Cuarta Transformación se está incrementando la capacidad de generación de las plantas del sector público y se detuvo el aumento en las tarifas ya lo expresé el 5 de marzo de 1993 el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo tercero constitucional para limitar la gratuidad de la educación sólo a nivel de primaria y secundaria y se dejó al mercado la educación media superior y la educación universitaria desde entonces alrededor de 300 mil jóvenes eran rechazados año con año en su intento por ingresar a la educación superior con la mentira de que no pasaban de que no pasaban el examen de admisión con el pretexto que estamos pagando ahora por esto por esta política de privatizar la educación no tenemos no tenemos en México los médicos ni los especialistas que requiere el país porque se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina hasta ahora es que estamos abriendo más escuelas de medicina de enfermería pero tenemos que contratar médicos especialistas para poder cubrir toda la demanda de salud del país sobre todo para garantizar que haya especialistas en los hospitales más apartados de México pero todo esto significó reformar la constitución el 18 de marzo de 1895 la mayoría del PRI la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados aprobó el aumento del IVA del 10 al 15% para los jóvenes nada más que vean una foto una roca roqueseñal ¿mande? ¿mande? lo ampliamos más o sea que empieza arriba antes el 12 de mayo del 10 al 15 del IVA el aumento del IVA díganme luego me van a no ustedes va a quedar de tarea que nos digan cuáles fueron las reformas a la constitución en beneficio del pueblo durante el periodo neoliberal por la nostalgia ¿no? que prevalece ¿quién quiere que regrese esto? el 12 de mayo de 1995 el PRI y el PAN reformaron la ley reglamentaria del servicio ferroviario para privatizar ferrocarriles nacionales de México y venderlo a empresas nacionales y extranjeras es la privatización de los ferrocarriles nacionales que llevaban siglo y medio o sea acabaron a ver la roca mira eso no lo puedo hacer yo pero no, no déjala 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 es que ahorita a favor 290 en contra de 173 que hablan ¿no? ahora de la aplanadora este señor fue gobernador de Nuevo León y este participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006 siendo del PRI le ayudó al PAN y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto todo esto para los jóvenes porque este hay mucha desmemoria miren lo que decía Cedillo que estaba de moda en ese entonces no me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía tenían otra tenemos que ajustarnos el cinturón y siempre el que se ajustaba el cinturón o al que se le ajustaba el cinturón era el pueblo el gobierno no se ajustaba el cinturón entonces con Cedillo es que desaparece por poner un ejemplo la Suprema Corte quitan a todos los ministros de la Corte y los manda a su casa pero con una pensión vitalicia de 250 mil pesos mensuales esos no se apartaban el cinturón adelante entonces se privatizan los ferrocarriles tan descarado fue este atraco que al terminar su sexenio el expresidente Ernesto Cedillo se fue a trabajar como asesor del consejo de administración de una de las empresas que se quedó con la mayor parte de la infraestructura ferroviaria del país o sea termina les entrega los ferrocarriles termina su mandato y se va a trabajar a esa empresa extranjera el 23 de mayo de 1996 legisladores de ambos partidos aprobaron la ley de los sistemas de ahorro para el retiro para el retiro para el retiro para los afores lo cual permitió entregar el manejo de las pensiones a operadoras financieras privadas nacionales y extranjeras administradoras de fondos para el retiro a fores y con ello la administración sin transparencia con altos costos por la operación y baja rentabilidad a los derechohabientes sobre esto lo corregimos ya porque las comisiones que le cobraban a los trabajadores por manejar sus pensiones eran de las más altas del mundo y hicimos una modificación a la ley y logramos reducir el cobro de comisiones y desde que se redujo el cobro de comisiones han habido ahorros a ver si no me equivoco como del orden de 30 mil millones de pesos en favor de los trabajadores lleva dos años de aprobada esa ley creo que tres fue en el 20 2020 esto lo corregimos sí los costos de la intermediación se redujeron pero no sólo eso ya se creó el fondo de pensiones y el bienestar porque esta reforma significó de que un trabajador no se iba a jubilar con el 100% de su sueldo sino con el 30% de su sueldo por eso díganme qué reformas fueron para beneficiar al pueblo de México durante el periodo neoliberal el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe de 1998 diputados del PRI y del PAN aprobaron el FOAPROA que convirtió las deudas privadas de unos cuantos empresarios y banqueros en deuda pública en la actualidad al 31 de diciembre de 2018 esta deuda rebasa el billón 200 mil millones de pesos y de 1995 al 2018 se han destinado sólo para pagar intereses más de 800 mil millones de pesos del presupuesto nacional la pregunta es estos recursos hubiesen o mejor dicho la observación es nada más con el pago de estos intereses 800 mil millones de pesos hubiese alcanzado para impulsar actividades productivas crear empleos y promover el bienestar del pueblo se ha pagado de intereses porque esto es hasta el 18 como un billón 300 mil es la suma de lo que se invirtió en el tren maya en el tren de del Istmo en la refinería de Dos Bocas en el aeropuerto Felipe Ángeles y sobra sobra para que vean lo que significaron estas reformas si estamos hablando nada más de intereses porque son alrededor de 40 50 mil millones de pesos por año de pago de interés para salvar a los de arriba y convertir las deudas de ellos en deuda pública cuando esto estábamos nosotros en la oposición luchábamos solos ustedes creen que Televisa o Azteca o Imagen o el Reforma o Excelsior o Milenio o Universal defendieron el interés general el interés del pueblo nada apoyaron apoyaron este robo por eso siempre hablamos de delincuencia de cuello blanco porque ya nos tenían también mal acostumbrados o ya nos habían metido en la cabeza de que el ratero el ladrón era el que se robaba una gallina que se robaba un cilindro de gas que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad los saqueadores de México el 8 de diciembre ¿mande? a ver estas eran las comisiones y aquí empieza la reforma y miren lo que han bajado y esto es lo que han ahorrado yo decía 30 mil no son 166 mil pero el 24 sí 41 mil pero fíjense cuando tomamos la decisión dijimos vamos así cobraban y los más bajos entonces eran Chile Estados Unidos y Colombia entonces dijimos vamos a poner una fórmula que tiene la ley equivalente a la media de lo que cobran en Chile Estados Unidos y Colombia y este es el resultado robo se llama eso en despoblado a la vista de todos cuando los medios informaron sobre esto cuando el Poder Judicial los jueces los magistrados los ministros intervinieron y claro que habían amparos y controversias y siempre las rechazaban ahora vamos a verlo continuamos 12 de diciembre lo del FOAPROA ya lo dije 8 de diciembre aquí el 8 de diciembre del 2005 ya durante el FOXismo PRI y PAN reformaron la ley del impuesto sobre la renta para conceder a las grandes corporaciones económicas financieras el privilegio de diferir el pago de impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones y esto implicaba mantener la condonación de impuestos cuánto tiempo engañaron de que los que se buscan la vida como pueden los ambulantes los que que ponen un pequeño negocio eran los causantes de que no se recaudara de que no se lograran finanzas públicas sanas fuertes cuánto tiempo engañaron diciendo eso que había que aumentar el padrón de contribuyentes cuando lo que sucedía es que los de arriba no pagaban impuestos se les condonaba el pago de impuestos quieren que pongamos la lista de cuánto condonaban y a quienes la pones por eso es el enojo pero fresco disculpa antes de que busquen eso a ver miren los que no pagaban Grupo Televisa con donación en dos sexenios 20 mil 488 millones de pesos Banamex 15 mil 880 no es un banco que tiene utilidades de miles de millones que le condonan los impuestos cuando todos pagamos hasta la gente más humilde paga impuestos porque cuando se compra una mercancía se tiene que pagar IVA ahí va un impuesto pero acá con donación CEMEX 12 mil 775 millones Grupo Carso 10 mil 292 Grupo Salinas bueno Ica 7 mil 827 Grupo Salinas 7 mil 775 Imbursa 7 mil 344 General Motors 6 mil 230 Alfa 4 mil 90 Volkswagen 4 mil 458 ya ¿Para qué le sigo? Pues esto ya se corrigió porque logramos cuando todavía no estaban tan descarados los legisladores del bloque conservador defendiendo intereses como están ahora todavía pudimos hacer una reforma al artículo 28 de la constitución y se prohibió la condonación de impuestos eso que nos ha permitido pues que ha aumentado la recaudación como nunca porque ya no hay estos privilegios claro pues este como los señores estaban en el paraíso fiscal ahora están enojados adelante ya terminamos el 8 de diciembre ¿no? no no una vez consumado el fraude electoral del 2006 el 22 de marzo de 2007 periodistas y panistas modificaron la ley del Issste lo mismo que hizo ese dicho con la ley de los trabajadores hicieron para los trabajadores al servicio del Estado también privatizaron sus pensiones esto también ya se corrigió con el fondo de pensiones para el bienestar porque un trabajador un oficinista al servicio del Estado de acuerdo a esta ley de Calderón con la maestra del Bester Gordillo un trabajador al servicio del Estado se jubilaba o se iba a jubilar con el 30% de su sueldo ahora ya no ahora va a recibir el 100% esto aplica también para maestros y aplica para todos los trabajadores al servicio del Estado lo que se hizo adelante el 13 de septiembre desde 2007 los mismos legisladores aprobaron un paquete fiscal que incluyó la creación de impuesto empresarial a tasa única y esto por depósitos en efectivo esto ya se modificó el 24 de octubre de 2008 aprobaron la ley de petróleos mexicanos para dar lugar al otorgamiento de contratos incentivados así les llamaron a empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación del petróleo son concesiones exclusivas hasta por 25 años mediante la asignación de áreas o bloques del territorio aquí está mire por cierto la Suprema Corte convalidó esta reforma esa reforma y rechazó una controversia constitucional presentada por cinco presidentes municipales alegando que carecían de interés jurídico en el tema también resolvió improcedente un juicio de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores progresistas ahí si no prosperaba nada no había ningún recurso de inconstitucionalidad que fuese aprobado como en los últimos tiempos el 30 de noviembre de 2012 ¿qué salió? sí siguiendo la cronología de la ignominia recordemos que mediante un acuerdo político entre Calderón y Peña Nieto el 20 de octubre de 2009 los diputados del PRI y del PAN aprobaron la ley de ingresos en la que aumentaron el IVA del 15 al 16% este fue este fue otro aumento nada más que el primero fue solo el PRI del 10 al 15 y este del 15 al 16 ya fue conjuntamente PRI-PAN también incrementaron el impuesto sobre la renta del 28 al 30% y eso también autorizaron los impuestos mensuales a las gasolinas el diésel el gas y la electricidad el 30 de noviembre de 2012 diputados y senadores de los dos partidos aprobaron la reforma laboral que eliminó derechos históricos a los trabajadores al permitir la subcontratación esto ya también lo corregimos el outsourcing el pago por hora sin prestaciones sociales por eso de nuevo pregunto ¿qué hicieron en beneficio del pueblo en el periodo neoliberal? el 2 de diciembre del 2012 al día siguiente de haber tomado posesión como presidente de la república Enrique Peña de Nieto firmó con los partidos PAN, PRI y PRD el pacto por México en el cual se acordó ampliar y extender las privatizaciones del sector energético la privatización la privatización de la educación de la seguridad social y de las comunicaciones así como reformar leyes fiscales laborales y hacendarias todo en beneficio de la clase dominante y de los intereses extranjeros ustedes saben que esas reformas del pacto por México las hicieron en despachos de abogados y les entregaron las reformas a los legisladores para que las aprobaran pero ni siquiera se hicieron ni en el ejecutivo ni en el poder legislativo intervinieron hasta gobiernos extranjeros sobre todo en la energética la mandaron de allá el 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa que esta la defendió Claudio X. González por eso no extraña nada que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza así mismo el 20 de diciembre la mayoría de los senadores votó a favor de dichas modificaciones constitucionales y a partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio criminalización y persecución sin precedentes en la historia contra el magisterio ¿por qué no hemos tenido problemas nosotros? ¿por qué no han habido suspensiones de clases? entre otras cosas porque se respeta a nuestros maestros a nuestras maestras no lo que sucedió en este tiempo que se les ninguneaba se les perseguía se les reprimía maestros acusados porque se oponían a la mal llamada reforma educativa acusados de lavado de dinero encarcelados en reclusorios de alta seguridad en penales de alta seguridad el 18 de diciembre de 2012 el senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones se acuerdan de que decían de que se iban a acabar los monopolios en las telecomunicaciones los preponderantes se creó el IFETEL para regular el sector ¿cuáles son los resultados? siguen los monopolios adelante es esto no el 10 de septiembre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos la reforma aprobada por el legislativo y publicada en el diario oficial de la federación el 11 de diciembre de 2013 fue modificada por la presidencia mediante dos decretos bueno es lo mismo condonar y eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios para conceder subsidios o estímulos fiscales no conformes con el avance en la privatización de petróleo mexicano y de la Comisión Federal de Electricidad el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar 20% del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad cuando se aprobó esta reforma solicitamos de conformidad con el artículo 35 de la Constitución una consulta ciudadana para recoger la opinión del pueblo sobre este importante asunto de interés nacional sin embargo a pesar de haber reunido más de tres millones de firmas y de haber cumplido con todos los requisitos los ministros de la Suprema Corte demostrando su lealtad servil a los potentados declararon improcedente nuestra fundada petición de que se consultara al pueblo en octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión adelante adelante ¿hasta ahí termina? en fin durante el periodo neoliberal las leyes se aprobaron por consigna y a modo en el sentido que exigían los traficantes de influencias políticos funcionarios y legisladores para beneficio de particulares sin importar el interés público en los 36 años del periodo neoliberal los tres poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial sólo estuvieron al servicio de la oligarquía de la minoría rapaz y no elaboraron nunca un decreto una ley un fallo u otra acción importante en beneficio de la mayoría del pueblo presidente pues justo en esta revisión histórica que acabamos de ver los dos ejemplos que yo puse de estas pensiones vitalicias tocan a personajes que fueron fundamentales para este robo y este saqueo el caso de José Ángel Gurría que cobra pensión vitalicia en Nafin pues es orquestador del Fobaproa o sea se sabe que era secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo y fue el que saca adelante pues ese atraco a la nación que vamos a seguir pagando hasta dos mil cuarenta y dos y en el caso de Ernesto Zedillo pues todas las reformas que se hicieron en su periodo incluyendo por supuesto esto del Fobaproa pero sobre todo el golpe a las pensiones entonces quizás sea un buen momento para revisar las pensiones vitalicias sí pero si se avanza en la reforma al Poder Judicial yo creo que es un paso muy importante porque como dirían los mismos abogados el que puede lo más puede lo menos imagínense que ya no haya ministros que ganen 700 mil pesos mensuales si esa reforma se aprueba que es devolverle su validez a la Constitución que establece en el artículo 127 que ningún servidor público puede ganar más que el presidente y los ministros están ganando cuatro veces más que el presidente si entre todos logramos eso pues va a ser un día de fiesta el día que se apruebe esa reforma y lo otro es que el pueblo va a elegir se va a hacer valer la democracia porque en la democracia el pueblo manda el pueblo decide lo que establece el artículo 39 el poder reside en el pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno artículo 39 de la Constitución entonces ya no queremos simulación democrática no queremos que haya una oligarquía una minoría de privilegiados que sean los que dominen manden en México y que usen como fachada como parapeto la democracia eso es pura demagogia ya no queremos eso queremos democracia de verdad que sea el pueblo el que decida por eso a los legisladores este a los senadores les va a tocar porque es la historia es decidir de qué lado están y como decía Juan Álvarez esta ancheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse no hay término medio entre defender los intereses de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México a ver dónde está la medianía ahí no son tiempos de moderación son tiempos para la definición entonces por eso celebremos con gusto el que estemos viviendo Presidente ya muy brevemente ayer usted mencionó que esta pausa en la relación entre bueno entre la presidencia y el embajador Ken Salazar no es un asunto trascendente sabemos que las agencias de Estados Unidos estaban acostumbradas en los gobiernos pasados pues a hacer lo que querían en México violando nuestra soberanía incluso pues orquestaban operativos sin siquiera avisarle al gobierno en esta administración en su gobierno se cambió la ley de seguridad nacional para regular a estas agencias preguntarle rápidamente cuál es el estatus de estas agencias que incluye a la CIA al FBI a la DEA la ATF qué estatus tienen en este momento si hay también tensión o pausa con estas agencias muchas gracias se sigue manteniendo la relación con el gobierno de Estados Unidos solo hubo una protesta respetuosa abierta franca porque decidieron o así lo expresó su embajador opinar sobre un asunto que solo corresponde decidir a los mexicanos el caso de la reforma al poder judicial y eso es contrario a nuestros principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos nosotros somos un país libre independiente soberano y eso fue lo que se les aclaró porque hemos sido nosotros muy respetuosos con todos los pueblos y gobiernos del mundo no somos injerencistas imagínense nosotros opinando sobre lo que acontece en Estados Unidos todos los días habría información en ese sentido pero sería una actitud irrespetuosa imprudente además hemos llevado muy buena relación tanto con el gobierno del presidente Trump como con el gobierno del presidente Biden muy buena relación y beneficiosa para nuestros pueblos para nuestras naciones lo que sucede es que hay la manía la costumbre que viene de lejos de actuar como gobiernos del mundo y no respetar la independencia y la soberanía de los pueblos y entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz a ver por qué no lo pones si eso nos lo enseñan en la escuela lo aprendemos de memoria si al otro día dije que nos aprendimos de memoria entre otras cosas de que con el pueblo todo y sin el pueblo nada a poco no lo sabemos de quién es la frase con el pueblo todo sin el pueblo nada de Juárez y esa frase yo creo que es una de las que más se sabe los mexicanos para los que les extraña de que sea el pueblo ahora el que decida ahí está este es el sustento de la política exterior de México y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.